La IPS Municipal S, en su afán por contribuir con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, viene ejecutando su trabajo permanente con la Unidad Móvil Extramural. ¿Cómo se viene desarrollando dichas acciones? Le preguntamos a Jimena Palacios, coordinadora del Programa de Promoción y Prevención de la IPS Municipal de Ipiales. Estas actividades se refieren exclusivamente hacia acciones de promoción y prevención en toda la comunidad, tanto urbana como rural del municipio. Asimismo, la funcionaria invitó a la comunidad a utilizar los servicios que presta la Unidad Móvil y a vincularse con la programación de crecimiento y desarrollo para niños menores de 10 años, como también de la amplia gama de asistencia que presta la unidad, tanto en el área urbana como rural. Atención en planificación familiar para todas las mujeres que deseen planificar, atención prenatal para todas las gestantes, atención del joven y atención del adulto, igual valoraciones de agudeza visual y todas las actividades que conlleve salud oral, como son control de placa, flúor, aplicación de sellantes y de tartrajes. La coordinadora reiteró la invitación a todos los habitantes de los diferentes sectores para que estén pendientes de la unidad cuando llegue a su barrio y asistan con sus respectivos documentos de identificación. Los requisitos o lo que nosotros solicitamos es que se acerquen con sus respectivos documentos de identificación y nosotros procedemos a corroborar datos en base de datos y miramos qué actividades se pueden ejecutar con toda la población. Los barrios que la Unidad Móvil Extramural visitará la próxima semana son Finalmente, la funcionaria extendió la invitación a las Juntas de Acción Comunal, líderes comunales, rectores de instituciones y comunidad en general, para que soliciten los servicios de la unidad móvil en su sector. Ahora.